Música Tenemos el regreso de Zebra 2.0 Vámonos a nuestra siguiente contienda Vámonos a nuestra segunda contienda de esta noche Ahí está, Tabura en el consagrado Enfrentando a Santander Pierce y a Delfín Dorado El referee, ya lo vemos desde el Coralillo Y el bien acompañado por Eiffel Sagrado Por el bando técnico ¡Delfín Dorado! Y el bien acompañado por Delfín Dorado Y como es la de Huerta Quiero que la gente del Alcorro Atlántico los salude Como recibimos a... El Coralillo Comenzamos nuestra primera, primera caída Vámonos a nuestra primera, primera caída de esta segunda lucha De esta segunda contienda En esta tarde noche Aquí en el Alcón Galáctico Aquí Ya tenemos el relevo El primero que va a tener el relevo va a ser El Delfín Dorado y Dabura Recordemos Aquella rivalidad entre el Alcón Y Delfín Dorado Ahí Ya el que entró a hacerle el quite es Dabura Ya se sube ya la primera cuerda para estar Más o menos ahí a la altura Ahí el ingreso es de Thunder First para este primer relevo El primer relevo es para Thunder y el grito es de Thunder Thunder El grito de Rudolf Rudolf también Pero es mayoría la banda de los técnicos Allá va la toma de reférico Adicta en los cánones Así el enganche y el derribo por parte de Thunder First Que se lo lleva así de esta manera Y rápidamente se queja Ay de que le está jalando de la máscara Este Thunder First a Dabura Así el castigo así Hacia la cadera El candado Se lo quita así de esta manera Y lo tiene el cuatro brazo Se lo lleva así de esta manera Dabura El candado al cuello Para revertirlo Se lo lleva así Y se lo voltea Y el candado ahora es para él El derribo por parte de Dabura El castigo es hacia la rodilla Por parte de este luchador que viste en azul Hacia Thunder First El castigo le va a ser las piernas Y así castigando Luego se lo lleva así de esta manera El castigo quitándolo De una manera Otra Recordemos que para cada llave Existe Una contra llave Como dictan los cánones Y como los profesores También le enseñan A estos jóvenes luchadores Así Luego se lo lleva Con este castigo Hacia el brazo El castigo es hacia la muñeca Y entre más fuerza Haga Se lo lleva así Luego es el castigo Hacia la pierna así Castigando el tobillo De esta manera Por parte de Thunder First A Dabura Tratando de alcanzar la cuerda Pero no lo deja Y ahí obviamente también El halcón Tratando de ayudarlo El castigo Así de esta manera Se lo está llevando Y luego Con la Con el doble castigo Con la doble palanca al brazo Así de esta manera Una doble patada Para quitarse El castigo Por parte de Thunder First Que Hidabura Que pide el foul Y la gente Le pide otra Otra A Thunder El grito de técnicos Técnicos El grito de técnicos Técnicos Ahí hasta Thunder Para tomar De esta manera El castigo Vamos a ver Así Se lo está llevando Lo lleva así En la lona Con el castigo Hacia la muñeca Así con esta Agüita Se lo lleva por parte De Thunder First Luego el látigo Así de esta manera Lo está castigando El derribo Por parte de Hidabura Y uno y a otro También se castiga Y luego el castigo Hacia la rodilla De Thunder First Así de esta manera Peta Y luego se lo lleva Con la agüita Uno Dos Solamente dos El corteo del coralillo Así De esta manera Se lo está llevando Este Thunder First Ahí queda El primer relevo De esta contienda Y bien lo decías Vamos a retomar Esos momentos En el que iniciábamos Con lucha libre Entre nosotros En que iniciábamos Con el regreso De Ulpem Y ahí están Estos dos Que fue la primer Lucha De apuestas Del regreso De Ulpem Este Delfín Dorado Otros Mephisto En la contienda Superestelar Haciendo causa común Con su hermana Y el crita del diablo Pero Eso será más adelante Ahí vemos Cómo se miden Cómo se torean Estos dos Que se conocen Y se conocen Y se conocen Bastante bien Ahí haciéndose De palabras La gente pide Pide que se quita La máscara Así es Bueno Dice que fuera Pero ya se va El Alcón Sagrado Dice que Él ya cumplió Pero Pero eso no es cierto Se tendría que estar Quitando la máscara Vamos a ver Al Alcón Sagrado El contra del Delfín Dorado Mano a mano Se van a medir A medir potencia A medir fuerza Se lo va a llevar Con este enganche Del Fín Dorado Dejando en el encordado Al Alcón Sagrado Castigo a la máscara Se la va a quitar Se la tiene que quitar Y ahí está Ahí está Le quitaron la máscara Al Alcón Sagrado Una vez más El Delfín Es su némesis Es su verdugo Es el hombre Que le ha tomado La medida Ahí está Al Alcón Sagrado Y el grito De apoyo Para el Delfín Que se hace sentir En esta En esta tarde De domingo El derribe Por parte De la alcance Lo lleva Que se va a hacer Una yeguita Y ahora también Le quiere quitar La máscara El Delfín Dorado Pero revierte Y castiga la pierna Una vez más Da la vuelta Que es lo que va a hacer Se lo lleva Con esta yeguita Una vez más El Delfín Dorado A este que es El Consagrado Ahí vemos Van a medir De nuevo Fuerzas Se lo lleva Con esta Derribe Una más Por parte Del Delfín Otra más Y ahí va Por otra El Delfín Y ahí lo tiene Lo está dominando De esta manera El Delfín Y una más Y está dándole La vuelta A todo El encordado Así como Si fuera Un entrenamiento De los que hacen Estos gladiadores En este mismo recinto Y ahí está Señores y señores El Delfín Dorado Que se lleva El reconocimiento De la gente El hombre Que fuera alumno De solar Que fuera alumno De también El profesor Caos Y del mismísimo Estrella 2000 Como ustedes Ya lo saben Ahí el derribe Por parte Del Delfín Dorado Que castigo Lo tiene Con esta tablita Este Cristo Revierte El Delfín Dos Solamente Dos Lo que cuenta Este Que es El Coralillo Que lo hemos visto Ya En funciones De triple A Enhorabuena También a este Coralillo Que ya anda Destacando En este tipo De fusiones Lo tiene El Delfín Se lo va a llevar Con este enganche Lo castiga El brazo Y ahí Lo deja Tendido Se va a llevar Parece El aplauso Del respetable Se queja De un foul No sé No sé De qué se queja Ese halcón Sagrado Hacia Ahí se queja Don foul La gente Rápidamente También Tratando De que El Coralillo Caiga En el juego Pero No es así Allá El rebate En cuero Del lado Otro La patada Por parte Del Delfín Pero la esquiva Bien Y obviamente Ahí La patada Por parte Del Coralillo Ya El halcón Y el relevo Ahora es para Thunderfield Ha ingresado Ahora también Allá va El rebate en cuerdas El brinco En la puerta De carras Y de esta manera Se lo está llevando Y luego El enganche Por parte Del luchador técnico El rebate en cuerdas Se le engancha Si de esta manera Se lo está llevando Si a los otros De los costados Se lo lleva Así con el candado El rebate en cuerdas De un lado A otro Las tijeras Así de esta manera Por parte De Thunderfield Hacia Gábora Uno Dos La jarocha Así de esta manera El ojo La patada De Sigiri Al puritito Estilo Del patrón Alberto del Río Se lo lleva Así con la casita Y luego Se lo lleva Aquí con esta Rabanita El cote Uno Dos Tres 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 Los ganadores De la primera Caída Thunderfield Y el delfín dorado Se avivaron Rápidamente Y se han llevado La primera Caída Los rudos No lo pueden creer Porque pensaron Que tenían En su mano Esta primera Caída Así es Vaya manera De reaccionar De este Que es Thunderfield Con esa Pasada De Sigiri Y además Por estilo Bien lo decías De el patrón Alberto Que ya ha Declarado Que está Trabajando De fijo En triple I Ahí tenemos A Thunder Tenemos Al delfín Tenemos Al halcón Y a Gabura Que contienda Nos están Regalando Estos cuatro Gladiadores Ahí Vamos a ver Que es lo que Nos espera La segunda Caída El grito De rudos Rudos Pero hay Una minoría Pero hacen Mucho Escándalo Y la reacción De la gente Que apoya A los técnicos Ahí Vamos a tener La segunda Comenzamos Con la segunda Segunda Caída Vámonos Con nuestra Segunda Caída El grito De rudos Rudos Se hace Más fuerte Vamos a ver Que estaba El relevo Para iniciar Las acciones De esta Segunda Segunda Caída Es el halcón Sagrada En contra De Thunder Frierts El grito De Thunder Thunder El halcón Ahí tratando De hacer La grulla Al estilo De Danielson A él Lo está pidiendo Obviamente Que ingrese El delfín Que se quiere Medir a alguien De su altura Y de su mismo peso Duraduro Dice la gente Duraduro Dice la gente El racquetazo Por parte Del halcón Pero ni le hizo nada Ahí al delfín dorado Le va a levantar La sudadera Se la va a quitar Así Ya se la quitó El halcón Y rápida Vete el grito De duro duro Vamos a ver El delfín Así de esta manera El raquetazo Por parte Del delfín Y la gente Que le pide Otra 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 Grito El respetable Si ha entrado Va por ahí A sobarle Para que no le arda Y el golpe Que no le hace nada Otra vez El coralillo Le está enseñando A pegar El grito De si se puede Si se puede De la gente Que estaba Gita Esta tarde noche Aquí En el halcón Galáctico Ya se quería Poder la sudadera Pero Rápidamente Llega El delfín Para quitarle Sus intenciones Lo persigua Porque ya Vuelve al ferio Así de esta manera El raquetazo Y la gente Le pide Otra Otra Soba Le dice Este halcón Sagrado Que le duele Todo Porque si Fue un gran golpe Por parte Del delfín Así va El enganche El derribación De los costados Con esta De esta manera De esta manera Se lo estoy llevando También En el halcón Del delfín Y le repite La dosis Allá van a más Y así de esta manera Se lo estaba llevando Pero no lo alcanza A enganchar Y se va De largo Este Al consagrado El grito Rápida La vete La vete La gente Que se ha dado Cita Esta noche Rebote en cuerda En las patas Por parte Del halcón Hacia afuera Del cuadrilá Te lo está cayendo El delfín Dorado Hay amenaza Con volar Allá va el halcón Solamente Creo de una amenaza De que quería volar Así es El movimiento Por parte De la consagrada Y ahora vienen Estos dos Que están comenzando A verse En las caras Que podría salir Una muy buena Rivalidad De estos dos Stonderfield Y nabura Ahí vamos a ver Cómo se van Ir midiendo Ambos gladiadores Porque esta rivalidad También Llama mucho La atención Ahí se van A encontrar Frente a frente Cara a cara Se van a salidar Le pide la mano Dabura A este Que es Thunderfield Pide la opinión De todo mundo Estos Dos gladiadores Tanto rudo Como técnico Ya le dio La mano Thunder Este es Traicionero Es Traicionero Este Dabura Pero revierte Ahora Ese lazo Por parte De Viene El salto De tigre Por parte De estos Dos Respectivamente Dabura Y Thunder Ya está Derribado Dabura Lo toma Con este Candado La patada Doble Para Dabura Por parte De Thunder Y ahí El derribe Para Los rudos Se los llevaba Al juego de cuerdas Thunderfield Se los lleva Los deposita Al lado contrario Del cuadrilátero Del cuadrilátero Y la gente Le aplaude Viene El doble lazo Que intentaban Tanto Dabura Como El consagrado Y ahí Jugando Con las cuerdas Rebotando Brincando Bailoteando Y se encuentra Y se encuentra El raquetazo Por parte De Dabura Que no atina Y se lo da A su compañero Ya lo sacó A los dos Del encordado Va a tomar Vuelo Thunderfield Simplemente Ahí Con el engaño Y estos dos Se golpearon Quien sabe Que pasó Pero ya Se están Desconociendo Los rudos Ahí La gente Les grita Que se den Les pide Que no se dejen Y se van A encontrar En el ring Ahí Escuchamos El grito De duro Duro Que es lo que Va A proceder En esta Contienda Ya Castigaron A sus rivales Los tienen Se van A llevar A Delfín Fuera Del encordado Robot En cuerdas Por parte De Thunder Y el lazo De este Que es Debra Delfín No ingresa El cuadrilátero Simplemente Está fuera Esperando A ver Que es lo que Va a ocurrir Y Dabura Que pide El apoyo De la gente La patada Ahí Por parte De este Que es el Al consagrado El castigo Que viene Por parte De Dabura Con ese Radillazo A la boca Del estómago De Thunder First Ahí está Dice Yo no he Hecho Nada El al consagrado La patada Por parte De Dabura Para el Delfín El robot En cuerdas Lo lleva De lado A lado De costera A costera El doble Raquetazo Ahora sí Encuentra Destino Y está Tendido Sobre el Encordado El delfín Va un nuevo Rebote En cuerdas Se lo van A llevar Con la patada Doble Y otra vez Está sobre El encordado El delfín Narado Está sufriendo El hombre Que es de los Más experimentados En lucha Libre El PM Y ahí Tenemos Al delfín Sufriendo Ya lo van Echar Para afuera Ya lo sacaron Del encordado Que es ahora Lo que van A hacer Lo van A llevar Al juego De cuerdas Va a venir El castigo Por parte De Thunders Más bien El castigo Del halcón Sagrado Para Thunders Lo va a tomar Con una De a caballo Dabura Lo van A rendir Si ya lo tienen A su merced Va Rebote En cuerdas Ahora si Por parte Del halcón Y la patada A la cabeza De Thunders La gente Pide otra Y los van A complacer El coralillo El coralillo Que hace caso Omiso Hay dos En el encordado Esto no se vale Esto ya es fuera De la ley Ya pidieron El cinturón Ya le pidieron El cinturón Al coralillo Que es lo que va a hacer Dabura Va a castigar Ahí está El cuerazo A la espalda De Thunders Entró El delfín dorado Va a castigar Al halcón Sagrado Castigo en la espalda Viene de nuevo Este Dabura Y toman Otra vez Ese maldito Cinturón Y ahora Como si fuera Su mamá Y en las nalgas Y la gente pide otro Esta contienda Ya Se está yendo Por el lado rudo Estaban dominando A los técnicos Pero En un momento Los rudos Tomaron la batuta De esta lucha Hacia rápidamente Hay dos rodos El doble castigo Así por parte Del halcón El azotón Hacia Thunders Ahí está Va a ser 1 2 3 El control El corarillo Que ha eliminado Thunders Y ahí el grito De arriba Tijuana Sí porque va detrás De las playeras De los solos Que ayer Perdiaron Contra el Monterrey El que fue Totalmente Por eliminar Esa El delfín Al delfín dorado Allá va a ir El castigo Por parte Con esta Con esta carreta No se lo están llevando Así de esta manera Lo van a castigar Y le van a arrancar La rendición Así De esta manera Se está rindiendo No, no dice que no Sí, ya se rindió El delfín dorado Se ha rendido Y esta Segunda caída Es para los rudos Los abucheos Los hace de esperar Hacia el bando De los rudos Por parte del respetable Que se ha dado cita Esta noche Aquí En el Alcón Galáctico Así es Y esto Que ya parecía Una muy buena entrada Se ha convertido En un lleno En el Gimnasio Alcón Galáctico Si ustedes Nunca nos han visitado No han venido Ya hay gente de pie Los invitamos A que asistan A estas funciones De Lucha Libre El PEM Esta noche Les recordamos Que nos estará visitando Nada más Y nada menos El que ha sido parte De grandes De grandes facciones Actualmente Con Daniel López El satánico Que es el gran líder Con el hechicero Con euforia Si El kaiser del infierno Mefisto Estará con nosotros El de colorines Haciendo causa común Con su hermana Y el curito del diablo Y los vamos a ver Contra los resplandores Y estrella 2000 Así es Era una contienda Super estelar Muy entretenida Y muy Pero muy buena Ahí El delfín Ha quedado Un poco golpeado Después del castigo Así que Está todo listo Y vamos a hacer La tercera Tercera caída Toda la carne El acedor Por porte Tanto de rodas Y técnicos Para Llevarse la victoria Subando El relevo Es otra vez En contra Del halcón sagrado Duro Duro Dice la gente Entra así Dabura Por la espada Traición Como atacan Los rudos Ahí está el castigo Al dos contra uno El rebote en cuerdas Así el doble golpe Así el doble lazo Por parte De Dabura Y del halcón sagrado Ahí está el grito De Dabura Y también la gente Se lo regresa Así de esta manera Allá va El rebote En cuerdas La doble patada La patada Por parte De Dabura El que ingresa Ahora es Toda el first Así de esta manera Lo tiene Luego Lo recibe Así Este es Dabura Se quisieron A Vibar Y Los rudos Tienen todavía La batuta Desde la tercera Caída De esta manera Llega Y la receta Allá va El coralillo Y así La va a impulsar Dabura Del halcón Así de esta manera El golpe Por parte Del halcón sagrado A Thunderfield Y el grito De así Me gustan Todos calladitos Por parte Del halcón Pero no Ha dejado De apoyar La parcialidad Al bando De los técnicos Y grito De fuera Afuera Allá Metieron A la mala Al delfín De lado Así que Ahí está El delfín En uno De los esquineros El raquetazo Por parte Del halcón Así a Thunder Allá Vanir De lado A lado El primer Es el Delfín Lo va a levantar La salida De bandera La patada La recibe así Cuidado Porque viene La reacción De los técnicos Allá va Los planchitos De esta manera Por parte De Thunderfield Hacia el halcón El grito De duro Duro La gente Ya se prendió La gente Ya se emocionó Porque los técnicos Han reaccionado El rebote En cuerdas De un lado A otro Allá va El golpe En el codo Por parte Del delfín La doble patada Por parte De Thunderfield Hacia El halcón Sagrado El raquetazo Por parte Del delfín Otra Otra Le pide A la gente Y la gente Le responde Le dice Que sí Pero ahí está El golpe Por parte Del delfín A Dabura Del otro lado El que sufre Y sucumbe Es El halcón En contra De Thunderfield Ya se viene A sentar Acá De este lado Dabura El grito De duro Se hace más fuerte Vamos a ver En qué va a terminar Esta contienda Hacia esta manera Con el cinturón Porque con la vara Que vida Serás medido Thunderfield Ya vino A atacar A sacada Y lo va a subir Dabura No quería Pero qué crees Tú castigaste Yo también Te voy a castigar Le quieren quitar La playera Pide clemencia Pide perdón Allá Se está preparando El delfín Allá Va de esta manera El delfín dorado El grito De la gente De duro Duro Allá Solamente Le lo deja caer Para que duela Un poquito más Así está El castigo De parte Del delfín dorado Que más que castigo Fue caricia Para Dabura De rebote en cuerdas Por parte de Dabura La pasada Contando el fil Que lo carga Lo lleva a las alturas Si el supercruz lo tiene Con este cangrejo Se está rindiendo Se está rindiendo Pero no se da cuenta Este coralillo O simple y sencillamente O simple y sencillamente Se está haciendo tonto También con los brazos Extendidos La patada De parte del delfín Quien es el que viene Ahora delfín Y al con midiéndose El de arriba Por parte Del delfín dorado Se lo lleva Ahora con este amarre Un lazo Lo tiene Que es lo que va a hacer Se le alcanza a soltar Y nos está recordando Este castigo De parte Y los gritos Para Dabura De que bonito No digan Díganles Que el que viene Mefisto No Que bonito Ahí está La de caballa La creación De rodolfo Van Huerta El santo Ahí está Y el que llega Y le queda El castigo Fue Thunders Ahí veíamos El nudo Al mismísimo estilo Y al puritito Estilo de Mr. Niebla Aquí se lo va a llevar Con este medio cangrejo Se lo está llevando Con este medio cangrejo No El raquetazo Así de esta manera Se lo está llevando El halcón A Tónder Guardábamos silencio Porque él estaba preguntando El halcón Que si se rendía De esta manera También lo está atacando Con la de a caballo Pero va a ingresar El delfín A romper el castigo Así de esta manera El delfín dorado Castigando Este al consagrado Se lo lleva Con la yeguita Y luego el castigo A los brazos Déjalo Dice el ahora El grito De que bonito Que bonito Para Este El ahora Ya Ya la llevo Dice Allá va a ir Le pide Que le quite El castigo Que le está aplicando El delfín dorado A la hora Pero Pero no interviene Este Hombre Hoy ha fundado En su clásico Equipo azul Ya le dio Una patada Y al delfín dorado Lo va a levantar De la otra Hacia arriba Que es lo que hace De arriba Por parte de la hora Estamos tocando Ya los minutos Los momentos Finales De esta contienda La segunda De la noche La tiene Con ese amarre A los brazos Tipo tirabuzón Viene castigo El toque La patada La espalda Para la hora Y también El grito De duro Duro Así como Está castigando Todo Como está Castigando El delfín Rebote en cuerdas Por parte De Alcón Y de la hora Una más Doble enganche Que van a ser El golpe de taco Por parte De ambos gladiadores Se lo lleva A las alturas Débora Qué manera De castigar A Tónder Ya le contaron Tres Se lo va a llevar Con la de a caballo Y el consagrado Lo tiene Se está rindiendo Delfín dorado Se acabó La contienda Los ganadores Son los rudos Así es Los ganadores Se han llevado La contienda Débora Y el consagrado Se ha llevado La contienda Con la de a caballo El halcón Acabando Con el delfín dorado Y esta contienda Ha sido Para los rudos Esta segunda lucha Es para ellos Así que Nos despeguen Porque continuamos Más aquí En lucha libre Entre nosotros Así es Que momentos Vivimos en esta contienda Y continuamos Que aún tenemos más Aún hay más Señores y señales Estamos en la segunda Contienda De este domingo 2 de abril En el halcón galáctico Continuamos Adiós Adiós Gracias por ver el video.